Cuba Información El corresponsal de la agencia Reuters en La Habana, Daniel Trota, informaba sobre el último show de las llamadas Damas de Blanco en el barrio de Miramar. En su nota, reproducida por medios de todo el mundo, el periodista se limitaba a repetir fragmentos de la carta que estas Damas de Blanco habían enviado al presidente Obama días antes y resaltaba que varias de ellas fueron arrestadas durante unas horas por la policía. Pero a Daniel Trota se le olvidaron algunos detalles. Por ejemplo, que las Damas de Blanco tienen permiso de las autoridades para manifestarse todos los domingos por la quinta avenida del municipio Playa, pero no para ser sentadas que obstruyan el tráfico, que es lo que hicieron. El corresponsal tampoco incluyó en su nota la información sumamente relevante de que estas Damas cobran por cada marcha una cantidad estipulada en pesos convertibles, que procede de organizaciones de la ultraderecha de Miami. Terroristas con muchos muertos a sus espaldas, los ex colaboradores de la dictadura de Batista, son quienes envían 17 mil dólares mensuales a las Damas de Blanco, un dinero que procede a su vez, en muchos casos, de subvenciones del gobierno de Estados Unidos a dichos colectivos de Miami. Reuters, en su crónica, tampoco dijo una palabra sobre la concentración masiva del vecindario de Miramar, que organizó una conga popular de repulsa contra las Damas de Blanco. Estas vecinas y vecinos, por cierto, entregaron al periodista Daniel Trota una carta dirigida al presidente Obama, en la que denuncian a las Damas y rechazan su presencia en el barrio. ¿Ustedes creen que, al menos este detalle, aparece en la nota de Reuters? ¿Qué creen ustedes? Reuters.